La Iglesia Cristiana Misericordia 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 Tu y yo tenemos que entender esto Y yo creo que amado eso es vital Que lo entendamos Tu tienes que comprender Y entender que si yo quiero escuchar la voz de Dios Dios va a hablar Pero jamás de los jamases intentes controlar la voz de Dios Porque la revelación de Dios es conforme a su plan de Dios es conforme a su plan y a su voluntad es conforme a lo que Dios anhela hacer en mi vida e intenta para mi vida no es conforme a un capricho o conforme a una creencia que yo tenga o conforme a un disparate que me hayan enseñado No, no señor, Dios es un Dios serio Y cuando Dios me habla Dios me habla Y su espíritu en mi es quien confirma Pero yo tengo que estar en ese momento dentro en esa condición espiritual en la que yo estoy capacitado Porque de lo contrario estaremos sucumbiendo a veces a tantas decepciones y desilusiones en la vida Tú tienes que entender y comprender que la voz de Dios a mi vida No es conforme a lo que a mí me parezca Es conforme a la mente de Dios Y él claramente dejó establecido en su escritura Para que nosotros pudiéramos formar unas expectativas de parte de Dios Reales y congruentes Él dijo en su palabra que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos Y mis caminos que vuestros caminos Él declaró que lo que hay en mí va por arriba de lo que hay en ti Que lo que yo quiero decirte va muy por arriba de lo que tú quieres escuchar Porque lo que tú quieres escuchar Lo que es tu deseo oír es para algo en específico Pero lo que Dios tiene que hablar es para ti hoy, mañana, pasado, el futuro Y todas las generaciones que proveen de ti Porque Dios es así Aleluya La mente de Dios y la palabra de Dios es conforme a lo que Él piensa Es conforme a lo que Él ha establecido desde el principio para nosotros Dios tiene una manera y una forma muy diferente de mirar y de ver las cosas Es muy diferente aún a mi propia perspectiva Es por eso que el apóstol Pablo hacía tanto hincapié y énfasis en nuestra necesidad No una recomendación No una recomendación Sino una necesidad que nosotros tenemos que tener de caminar en el Espíritu Cuando Pablo hablaba caminar en el Espíritu Estaba hablando de la perpetuidad de una condición espiritual en nosotros No sencillamente de un avanzar religioso en nuestra vida No sencillamente de una impresión de lo que es De una imaginación de lo que es Caminar en el Espíritu no es caminar portándonos bien Caminar en el Espíritu significa que yo he permitido Al Espíritu de Dios producir una transformación en mi vida A tal grado que mi mente, mi ser y todo lo que soy yo Está al pendiente de la revelación de Dios a mi vida Está pendiente al plan y la voluntad de Dios para mi vida Que hay en caminar en el Espíritu Es una renuncia a mi yo para que Él crezca en mí Mientras el yo mengue de manera tal Que cuando la revelación y la voz de Dios viene a mí Yo la escucho porque el yo está abajo Pero el Él domina mi vida Esa es la forma en la que nosotros Y esa perspectiva aún tiene que cambiar en nuestras vidas Tiene que cambiar para poder nosotros Tomar una actitud diferente Por eso, amado, yo creo firmemente Creo firmemente que nosotros Tenemos que hacer lo posible Por concentrarnos en lo que Dios Tiene que decirnos a nosotros como pueblo Como iglesia, como cuerpo de Cristo Como congregación Si tú y yo deseamos poder escuchar La voz de Dios Tenemos que aprender primero a escuchar La voz de Dios en nosotros como pueblo En otras palabras Tú tienes que aprender por escuchar Qué es lo que Dios te está hablando esta noche Para que mañana tú puedas escuchar Lo que Dios tiene que decirte a ti Si nosotros no aprendemos a escuchar Lo que Dios dice aquí La revelación La voz de Dios Por su palabra La palabra de Dios escrita Y la palabra de Dios revelada Tenemos que mezclarla La palabra de Dios escrita Es cuando la predicamos Cuando te enseñamos el principio bíblico Cuando te estamos diciendo Lo que te estoy diciendo a otra La palabra de Dios revelada Es cuando mañana Dios comienza a hablar a tu vida Y tú dices Espérate Esto es de Dios No me gustó No es lo que yo esperaba Pero siento en mi espíritu Que esto es de Dios Hay en mi vida una convicción Esto es de Dios Pues no es lo que esperaba Pero esto es de Dios Qué cosas Dios hace Y qué principios Yo tengo que entender Con relación a la palabra de Dios Revelada Que va formando en mi vida Una actitud correcta Una condición correcta De manera tal Que yo pueda ser sensible A esa palabra Y a esa revelación de Dios Dios afirma lo que Él dice Dios habla a nuestra vida Una palabra de afirmación Y la palabra de afirmación Que llega a nuestra vida Es la palabra Que viene para afirmar en mi vida Un principio Para afirmar en mi vida Una revelación Para afirmar en mi vida Lo que Dios ha mostrado En su plan Y en su voluntad Para esto Tú tienes que entender Un principio Que es Soberanamente Importante Y es que Dios Escucha bien esto Dios A través de su Santo Espíritu Está Cien por ciento Comprometido Con tu edificación Como creyente Y tu edificación Como miembro Del cuerpo de Cristo Hace lo grande Al Señor Aleluya No podemos perder De vista Este principio Que aparenta ser Extremadamente simple Porque es un principio En el cual descansa La base fundamental De nuestra capacidad Para ser sensible A la voz de Dios Yo tengo que entender Que Dios Está comprometido En un cien por ciento Con mi edificación Es el deseo De él Y el compromiso De él Que diariamente Yo sea edificado Que diariamente Él pueda ir levantando Sobre lo que Él ha sembrado en mí Continuar creciendo Porque la edificación Me lleva a mí A la madurez Y la madurez Espiritual Es el trayecto Desde donde Yo estoy ahora A donde Yo debo estar Desde donde Yo estoy ahora A donde Él quiere Que yo esté Aleluya Ese es El camino Hacia el crecimiento Espiritual Tú no creces Por todo lo que ves Tú creces Por todo lo que vives Y como lo vivas El evangelio No es religión El evangelio Es la práctica Constante De nuestra Convicción Es lo que me Acerca a mí Y me va moviendo Desde donde Yo estoy A donde Él quiere que esté Ahí viene creciendo Esta edificación Y Dios Está comprometido En un 100% Con mi Edificación Como dije Como creyente Como individuo Pero también Como miembro Del cuerpo De Cristo Porque mientras Más edificado Sea yo Sea usted Sea usted Sea usted Sea usted Más edificado Será Esta parte Del cuerpo De Cristo Sea el nombre De Dios Glorificado Gracias